Cuando usted quiera, nos podemos ver para que se lo entregue. ¿Hoy en la noche? Sí, y quiero decirte que debes venir sola. No sabes, estas dos semanas solamente he soñado con que llegar este día. ¡Déjese de estupideces! Y dígame, ¿dónde nos vemos? Sí, conozco el rumbo muy bien. Allí estaré. No me haga esperar. ¿Me retiro a descansar? No se me ofrece nada y no quiero que me molesten. Quiero dormir toda la noche. No se me ofrece nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y necesito lana, aunque no sea toda. Solo le puedo dar lo que traje, que no es mucho, pero creo que será suficiente. Pues órale, cállate con la feria. No, 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 no. Dije que sería suficiente. Maldita.